Hola, mi nombre es Raquel Bulgarelli y soy la orientadora de Laberitas. En vacaciones tendemos a pensar y reflexionar de nosotros mismos, pero también a pensar en lo que hicimos y no hicimos en el pasado y lo que deseamos y tenemos miedo del futuro. Es importante proyectarnos, pero en estas circunstancias es más importante vivir el presente. Estás en vacaciones, viví el aquel ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Si estás disfrutando de una actividad que realmente te genera relajación, concéntrate en ella. Viví el momento. Dejá el celular a un lado, abrí bien los ojos, disfrutá cada instante. Si te invaden sentimientos de incertidumbre o pensamientos de incertidumbre, recordá que en ese momento no ha llegado. Incluso podemos pensar en ese puente, pero hasta que lleguemos a ese río. Si tenés sentimientos o situaciones que te generan culpa o preocupación, esas emociones no pertenecen al presente, son del pasado y del futuro. Tratemos de ubicarlas en el aquí y el ahora, haciéndonos responsables de las actividades que hayamos hecho antes, o ocupándonos de lo que se refiere en el futuro. Por último, enfócate en lo positivo, mira a tu alrededor y disfruta de aquellas cosas en las que podemos ser agradecidos. Aquí lo más importante es que puedas disfrutar con la gente que aprecias, aunque sea de manera virtual.